comiendo caramelos en la calma y vamos a leer la vuelta al mundo del spray de yosha es loco viejo loco si hubo a ver como se ve el capitán, como se ve el capitán, no veo nada ahí así, ahora sí, se ve como muy cerca no? está ahí, cerquita, cerquita ahora apretá el botoncito y luego pulgar pero como hago para soltar todo